hola que tal mis amigos de youtube como están bueno aquí estoy ya con la mamita miren que va a comerse la sopita sopita de que va a comer mamá pollito pollito verdad que rico que delicia va a comer la abuela mire va a comer delicioso y vamos a comer sopita verdad comience a comer bien rico va a comer ahorita miren esto está delicioso sabroso verdad miren pero quería pues grabarles este vídeo ustedes para que vieran como la mamita pues está verdad miren a pesar de los dolores que ella siente en lo que es la cadera en la pierna pero miren aquí está miren aquí la tenemos ver sopita de pollo caldito de pollo mire con verduritas eso está comiendo la mamita hoy este día y cómo se ha sentido mamá cómo se ha sentido alivio con la pastilla alivio con la pastilla ya le vamos a dar la pastilla no ya se la vamos a dar después que coma aquí está la mamita niña rosa cuál es todo su nombre me dijo rosa maría rosa maría rosa maría y los apellidos y los apellidos al al faro Álvaro, ¿qué me dijo? Uy, cuidado. Guardado. Guardado. Álvaro, guardado. Rosa María, Álvaro, guardado. Álvaro, ¿para mi papá? Sí. La otra señora, no. Mire, ¿y qué le podemos decir si algún familiar suyo ve el video? ¿Qué le podemos decir si algún familiar suyo llegara a verla? Si usted supiera que existe un familiar suyo. ¿Qué le dijéramos? Que ustedes me han mantenido hace tiempo atrás. Ajá. Y que la vengan a ver, ¿verdad? Sí, allá en la cantina. Me dijeron que les diera el nombre de la familia. Sí. Pero la gente... ¿Ah? Aquí. Que venga. Ajá. ¿Quieres comentarle? Sí. Miren. Bien, sabrosa. Yo soy mujer y no las puedo buscar. Sí, es cierto. Es verdad. ¿Y cree que tenga algún sobrino? ¿Algún sobrina? Sobrinos hay montones, pero yo no les sé el nombre. No les sabe el nombre usted, va. No sabe dónde viven. Bueno, pero ojalá que tal vez vean y los amigos también nos ayuden a compartir el video. Pero alguien me dijo en la cantina y que con uno que se dé cuenta. Ya los demás van a saber. Es cierto. Ojalá, ¿verdad? Para que más de algunos vea el videíto, nos puede ayudar a compartir también todo el mundo, todos nuestros amigos, para que la familia suya se dé cuenta que usted está vivita. ¿Verdad? Rosa María Alfaro Guardado. Alfaro Guardado. Dice que así se llama. Hija de Leonisio Alfaro. Hija de Leonisio Alfaro. Ajá. ¿Y su mamá cómo se llamaba? ¿No se acuerda? No. ¿No se acuerda el nombre? La abuelita. Ajá. ¿Su abuelita cómo se llamaba? La abuelita se llamaba Ángela. 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 Vaya, miren. ¿Cómo ven a la mamita ustedes, amigos? ¿Cómo la ven? ¿Verdad que está bien recuperadita, miren? Bien peinadita. La abuelita es blanca. Sí. Pelito blanco, pero blanco, blanco, porque así fue ella en denación. Ajá. Y yo a ella salí. Ah, a ella. Esa es más broncana. Ajá. Así es el pelo suyo. Ah. Aquí, es amarillo. Sí. Aquí, amarillo. Amarillo. Solo aquí. Era el mechón blanco, los dos mechones. Sí. Pero es herencia. Herencia, ya va. Entonces, su abuela era así. Su abuela. ¿Y dónde vivía su abuela? ¿Dónde vivía? ¿En su casa? No, ¿en qué parte? No me acuerdo cómo se llama allí. ¿El lugar? ¿El pueblo? ¿Cómo se llamaba? Vaya, cerca del cerro de Iramón. Iramón. No lo conocí. No, ¿y a dónde queda eso? Adelante de Ilo Vasco. Adelante de Ilo Vasco. Ah, mira. Se preguntan ellos, el cerro de Iramón queda así. Sí. Enfrente de donde nosotros vivimos. Sí. Y yo a otra gente no le digo eso tampoco. ¿Ah? A otra gente no le digo eso. Sí. Porque hoy está peligroso. Uy, no está fácil ahora. Mire, mamá. ¿Y a los cuántos años se vino usted de allá de Ilo Vasco? Para San Miguel. Yo no me vine. Me trajeron pequeña, tierna. Ajá, tiernita. De cuatro años. Ah, cuatro años. ¿A qué creci? ¿Con quién se creció acá? Con una tía que ya murió. Ya murió la tía. ¿Y la familia de la tía? Los hijos, los sobrinos, los... O los varones. ¿O los varones estuvo? Ocho varones. Bueno, ojalá, verdad, que... Pero a veces... Ojalá que los... Yo le hablé a uno. Sí. No me conoció. No la conoció. Como estaba, poco más o menos. Sí, como usted este ha... Ha bajado de peso bastante, me decía, ¿verdad? Mamita. Mamita. Como usted ha bajado de peso bastante, ¿verdad? Era más gordita usted. Doscientos setenta y cinco. ¿Eso pesaba? A nombre. Esas camisas no me quedaban. A nombre. Estoy... Estoy aquí de la cintura, de los pantalones. Sí. Eran tamañas. Ah, pues sí. Bueno, la vamos a dejar comiendo entonces un momento. Tiene que decir que hoy estoy pechita por las enfermedades. Sí. Porque van a decir que es porque no he comido. Y usted come bastante, ¿verdad? Bastante come la mamita. Bueno, miren cómo se saborea la mamita. Abuela, aquí está el jugo. Ahí está el juguito también, ¿ve? Por ahí está el jugo. Miren cómo come. Ella toma tolitos. Ella toma... Ella toma dos fotos bastantes. Ajá. Un tomado fotos bastantes. Vieja tan feia. No, hombre, usted es bien guapa, ¿eh, usted? Mamita. Usted es bien guapa. Yo, yo. Porque no ando a espejo. Ajá. Yo no me veo en espejo por allá. No, hombre. Mire, y a su esposo, y con su esposo, ¿por qué se dejaron? ¿Cuál fue el motivo de que se dejaron con su esposo? ¿Ah? Por mujerero. Ah, no, hombre, por eso fue. Porque él quería que yo le dejara a los niños a él. Ajá. Entonces yo, yo le conté la pasada a mi hermano. Sí. Estaba vivo todavía. Ajá. No te aflijaste, dijo, yo voy a ganar la batalla, me dijo. Sí. Porque el viejo me dijo que le iba a poner arrojado. Sí. Lo puso. Sí. Pero de nada le sirvió. Porque imagínese, vaya, un suponer. Sí. ¿A usted le gusta a la mujer? Sí. ¿Y está lleno de hijos? Ajá. ¿Quién se lo va a cuidar? Sí, nadie. Y eran los míos, eran seis. Seis. ¿Más veinte de él? ¿Él tenía veinte hijos aparte? Él tenía hijos. A nombre. Entonces, aquel lo descubrió de todo. Sí. Entonces le dijo al fiscal. No, le dijo. ¿Cómo va a poder cuidar? Le dijo, este hombre, esos niños. Es a la madre que le toca. ¿Ah? Que a mí me tocaba. Ajá. Dijo el fiscal. Sí. Me quedaba así, género. Bueno, y entonces usted ganó el caso. A usted se lo dieron. Y me quedaron. Sí. Entonces vino él. ¿Y qué se hicieron sus hijos? Murieron. ¿De qué? De las inyecciones que le pusieron. De las inyecciones. Hoy moría uno. Mañana otro. Hasta que se fueron los cinco. Los cinco. ¿Le quedó uno? Le quedó uno. Ajá. Ese me mantenía. Me llevaba al avión. Ajá. Así como usted que me saca. Sí. ¿La llevaban? ¿La llevaba al avión? Sí. ¿Y volaba? ¿Usted volaba? Ajá. Eran gritos. Así como gritos con usted. ¿Y que era piloto, verdad? Gritaba con él. Ajá. Bueno. El piloto fue a quedar por la mapaisera de Santana. Ajá. Sí, sí. ¿Conocí ahí? Sí. Un volado como aquí. Sí. Sí. Por donde está esa corronchera. Una piscera. Sí. Ah, para ahí fue a quedar él. No, hombre. Los guerrilleros le pusieron trepón. Ah. Ja, ja, ja. No, hombre. Y estaban a la cuesta. ¿Y ahí quedó sola usted? Sí. Ahí quedó sola. En ese momento. Ya. Apenas 20 años. Sí. Fue cuando yo me decidí a tomar el Espíritu Santo. Sí. Porque tomar el Espíritu Santo yo ya no iba a pecar. Sí. No iba a tener hijos. Ya no tuvo hijos. Ya no. Yo dije que otro hijo no lo tenía. Ya. Y así fue. Ya así fue. Hasta la fecha. Dios no me va a castigar. Ajá. Bueno, mamita. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con este video. Va, siga. Nadie me quise acompañar a comer. Almuerce, coma bien rico. Y nos vamos a ver hasta el próximo video, si Dios así lo permite. Dígale adiós a nuestra gente, pues. Adiós. Que Dios me la bendiga.